¿Cómo se siente, profe, con este pants, con este escudo, todo un profesional, con la franja del Puebla? Estoy muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios. Te repito, desde octubre no trabajaba, ahora me dieron la oportunidad y estoy queriéndola aprovechar, no para mí, no para mí, sino para el club, que, repito, es una parte muy importante en el seno de la Federación Mexicana de Fútbol, porque es un participante que ya tiene algunos años y que yo creo que merece mantener la categoría. Y no digo que los otros no, simplemente que esa es la carrera que hay que buscar ganar. Cuando vi los dos, estamos hablando, esta entrevista más bien, la estamos realizando después de los dos primeros partidos de Enrique Mesa, al frente de la franja del Puebla, contra Querétaro y contra el equipo de Monterrey. Profe, los jugadores de la franja, sabemos que usted es muy exigente para manejar a sus equipos, como que le están tomando la idea rápido, ¿no? Vimos muy bien a su equipo en los dos partidos y ahí va esta franja del Puebla con futbolistas, yo creo que son disciplinados y que están comprometidos con la causa del equipo. Mira, yo creo también que están comprometidos y que son muy disciplinados. Ya cuando yo hablé, ya no estaba el entrenador anterior, que además es mi amigo, y que yo quiero pensar en que su trabajo no era malo. Por supuesto, siempre hace falta quizás cierta experiencia en el manejo de las cosas, pero él estaba trabajando bien. Pero los jugadores habían puesto lo mejor de cada uno de ellos, solamente que se equivocaban, ya sea para adelante, ya sea para atrás, se estaban equivocando. Y hoy, gracias a Dios, hemos quitado un poquito las equivocaciones. Espero no morderme la lengua por estar diciendo cosas que no debiera, pero yo creo que este equipo es un equipo bueno y de muy buenos seres humanos. Sí, la crítica, la prensa especializada, dicen, ya se está viendo la mano de Enrique Mesa. Ahora sí que muy rápido, dicen ellos que se vio la mano de Enrique Mesa, pero yo que lo conozco desde hace tiempo, créanme allá en Puebla, que todavía les falta para conocer más de ese estilo de juego, que no es fácil, como repetimos, profe, pero si lo llegan a aplicar, el Puebla va a ser un rival muy difícil de vencer. Ojalá tu boca sea de profeta, porque todos estamos aquí buscando hacer el mejor de los trabajos. Si va a alcanzar o no, no lo sabemos, pero queremos, somos profesionales y queremos cumplir cabalmente con nuestras obligaciones. Hay una muy buena afición allá en Puebla, profe, conforme vayan recogiendo puntos, yo pienso que van a ir recibiendo más gente en el estadio. Ojalá, Rigo, ojalá Dios te oiga, porque la afición de cualquier parte de México, nos gusta el fútbol, nos apasiona el fútbol, es parte de la idiosincrasia del mexicano y todos quisiéramos estar en la categoría. Ojalá, como en los Estados Unidos, en el básquetbol, o en el fútbol americano, o en el béisbol, donde no hay descenso. Pero bueno, acá sí tenemos descenso y nunca va a desaparecer. ¿Qué le quiere decir a la afición de Pachuca, que va a poder ver otra vez a su equipo en otro Mundial de Clubes, otro Mundial de Clubes para Pachuca? Usted estuvo en dos en Japón, 2007 y 2008. Bueno, que les deseo la mejor de las suertes, primero. Segundo, que se recuerden que las cosas se consiguen siempre en común acuerdo, afición, equipo, directiva, son una serie de cosas que llevan a la gloria a un equipo de fútbol, porque la gloria para nadie es particular, no es cuestión de que solamente la haya ganado alguien. Es la comunión entre estadio, público, equipo, directiva. Eso es lo que trae como consecuencia en muchos de los momentos, cuando se hace una buena amalgama, el éxito. Y el éxito es muy relativo porque a veces es solamente un campeonato. De verdad, a nosotros nos da muchísimo gusto verlo bien, verlo otra vez en actividad, recuperándose, porque sabíamos que tuvo hace no mucho, tuvo un problema de salud. Estuvimos por ahí al pendiente, pero nos da muchísimo gusto verlo bien, más delgado inclusive, profe. Sí, pero porque ahora cierro la boca un poco, porque no como como comía. Pero bueno, ya extrañaba la cancha y un hombre tenía que regresar, como usted, a la banca, profe. O sea, yo no veo a Enrique Mesa, no entiendo el fútbol mexicano, con Enrique Mesa viendo los partidos en su casa, en la televisión. O sea, yo lo veo a usted trabajando con cualquier equipo, pero aportando a nuestro fútbol. Bueno, pero va a llegar un momento en que tenga que parar. Porque viene empujando gente, porque los jóvenes igual se han ido a preparar, han salido a estudiar. Además, todos merecemos una oportunidad y Dios va a decir cuándo, deje yo. A mí me gusta. Y si alguien me ofrece después un trabajo, casi seguro que lo acepte, pero va a llegar un momento en que yo mismo diga, ya me cansé. Profe, pues le queremos agradecer de verdad este tiempo que ha brindado a VamosDeportes.com. Siempre es un gusto platicar con Enrique Mesa. Hoy llegamos aquí al hotel y dijimos, bueno, vamos a entrevistarlo sin hacer previa cita, ni mucho menos. O sea, llegamos y amablemente usted, demostrando que tiene una gran calidad humana, profe, nos ha recibido. De verdad le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, pero tú sabes que son mucho más cosas las que nos unen por todos lados. Yo soy un profesional o quiero ser un profesional, pero yo sé que nosotros somos compañeros de trabajo. Yo casi nunca me niego a hacer una entrevista, porque somos compañeros de trabajo. Ustedes necesitan que yo hable, quizás, y yo necesito que ustedes escriban o publiquen. Entonces, estamos a mano. Antes que hablar, nosotros necesitábamos más o queríamos o teníamos más ganas de estrechar su mano otra vez. Muchas gracias, Rigo. Saludo para todos, por favor. Pues aquí está un grande del fútbol mexicano. Enrique Mesa, de veras, antes de que nos vayamos, usted está en la historia de dos equipos centenarios, de Toluca y de Pachuca, ¿eh? Dentro de los técnicos más importantes en la historia de estos dos equipos, Toluca y Pachuca. Eso no cualquiera, ¿eh? Bueno, acabo de estar la semana pasada allá en Toluca, donde se cumplió los 100 años del Toluca. Y bueno, me tocó en suerte ganar algo allá ahí. Y agradezco mucho a la afición que tanto aplaudió ese día a ese grupo de jugadores que compusimos en ese momento. Pero las dos instituciones han sido muy serias, muy buenas y yo agradezco a Dios haber podido estar en las dos. Muy bien, profe. Equipazos que dirigió tanto al Toluca como al Pachuca. Suerte a todos nuestros amigos de Puebla porque tienen a un gran entrenador otra vez. Gracias, profe. Ha sido una entrevista con el profesor Enrique Mesa.